A lo largo de 10 semanas del periodo de aislamiento social para contener contagios por COVID-19, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y Mujer ha atendido a 420 mujeres que han sido víctimas de violencia. Así lo informó la titular de la CEMUJER, Nuria Gabriela Hernández Abarca, al recordar que Michoacán cuenta con un protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante el COVID-19 que permite atender de manera integral a las víctimas, sus hijos e hijas. Recordó que lamentablemente el hogar se convirtió en lugar peligroso para la mayoría de las mujeres durante el periodo de aislamiento, ya que dijo, estuvieron viviendo la mayoría del tiempo con su agresor, quien lograba generar mecanismos para que no pudieran denunciar o buscar ayuda. Indicó que las mujeres atendidas en su mayoría son víctimas de violencia psicológica, seguida por violencia física y sexual y finalmente violencia económica. Lamentablemente el problema de la violencia no ha disminuido en la nueva convivencia, por eso nosotras seguiremos trabajando en su atención y prevención. Les digo a las michoacanas que no están solas, nosotras estamos para ayudarlas a salir del círculo de la violencia, afirmó. Señaló que para solicitar ayuda se puede comunicar a 911 o mandar mensaje de WhatsApp al 4435822082 o al correo electrónico cmujeratencion.com. Informo para Red 113, Javier Magaña.